España es un lugar en el que se puede vivir bien. Yo creo que hay cierta alegría de vivir, cierta ilusión por exprimir la vida, de hecho. Yo, esa impulsividad, esa pasión, existe. Que a veces se traduce en cosas negativas también, ¿no? Que es de la misma manera apasionada.